Si deseas apoyar este canal, puedes hacerlo a través del botón de gracias. Estaré sumamente agradecido. Bienvenido. Bienvenida. Estás entrando en el espacio de tu mente. Donde la imaginación altera la realidad. La puerta del espíritu se abre y aquí comienza la aventura. Estás entrando a tu yo cósmico. Esta es una serie de seis meditaciones para expandir tu mente y tu conciencia. Hoy es el turno de la meditación budista. Que consta de estar en el presente. Será en dos partes. Una con los ojos abiertos. Y otra con los ojos cerrados. Esto traerá tu conciencia al presente. Y te permitirá ver con claridad la vida. Además de que despertará cierta intuición en ti. Ponte cómodo. Prepara tu lugar de meditación. Y siéntate con la espalda recta. Puedes ser en una silla o con algún respaldo para estar lo más cómodo posible. Si por alguna razón se te dificulta estar sentado, puedes también hacerlo acostado. Primero vamos a comenzar con tres respiraciones profundas. Inhala. 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 Exhala. Inhala. Una vez más. Inhala. Inhala. Mantén tu respiración tranquila Sin cerrar los ojos, vuelve tu atención a tus manos Ponlas frente a ti Obsérvalas Haz movimientos suaves con tus dedos Percibe los colores Las sombras ¿Cómo se ven los pliegues de las manos? Entra en un estado de contemplación Deja que se vayan tus pensamientos Recuerdos O pendientes Este es tu momento Solo tuyo Disfruta de tu presente Te daré un tiempo para que observes tus manos ahora ¿Cómo se ven los pliegues de las manos? ¿Cómo se ven los pliegues de las manos? ¿Cómo se ven los pliegues de las manos? Tiene que ser un pliegues de las manos Respira normalmente. Cuando te lo indique, vas a hacer una respiración lenta y suave. Tan lenta que vas a dar conciencia a todo lo que sucede en ella. Muy, muy despacio. Hazlo ahora. Una respiración más. Hazlo conmigo. Inhala. Muy lento y despacio. Siente el aire entrando por tu nariz. Exhala. Observa todo a tu alrededor con tranquilidad y paciencia, como si no hubiera tiempo. Observa los colores y formas a tu alrededor. Hazlo como un niño. Sin pensar. Sin juzgar nada. Sin ponerle una etiqueta a las cosas. Observa y déjate sorprender por los colores del eterno presente. Hazlo ahora. Hazlo ahora. Hazlo ahora. Tendrán de la hermosa. Tendrán de la hermosa. Tendrán de la hermosa. Ahora es tiempo de ir un poco más hacia ti, el umbral entre tú y todo lo demás. Es un momento exquisito que produce una serenidad deliciosa. Ponte lo más cómodo posible y cierra tus ojos casi por completo. Dejarás que entre un poco de luz por debajo de tus párpados. Solo una pequeña hendidura para que apenas entre la luz a tus ojos. Trae tu atención hacia el frente, como intentando ver qué hay detrás de esa luz. Mantente quieto aquí y siente tu respiración. Esto ayudará a traer tu atención al presente. Siente este estado durante dos minutos. Hazlo ahora. Yo me uniré más adelante. ¡Gracias! Gracias por ver el video 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 Solo relájate y presta atención a tu presente Si algún pensamiento se interpone Es importante que te hagas consciente de él Lo dejes ir y luego regreses al presente Pero sobre todo disfruta del momento Comienza ahora Gracias por ver el video 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 Lo puedes ver Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video